¡Suscríbete al canal! Yo les voy a tratar de documentar mis vacaciones que inician el día de hoy o iniciaron el día de hoy que es el día 15, no es el día 12, es el día 12 pero hoy inician mis vacaciones y bueno el primer día creo que es mañana, el día de hoy es el último día en que trabajé más bien. Y aquí tenemos al gato Dorian que anda molestando un poco. ¿Qué onda Dorian? Y pues pasó un bug y cago el palo. Verga acabo de darme cuenta que aquí es el cantón ese donde se escuchan los gallos. Está a dos cuadras de mi casa y por lo tanto es muy posible que... De ahí provenga el sonido de gallinas o gallos porque en la madrugada se escuchan. En algún momento lo voy a poner, pero mírenme. No, mírenme a mí, no, al pollo. Me equivocé. Mejor les grabo de frente. Ahí se tripean lo que ando viendo. Ay wey, no se ve nada. Ahí está, les grabo de frente. Este lugar no lo conocía. Es muy raro. Pero ahí hay una comida china. El otro día iba pensando que Tijuana no está tan culero, como que tiene algo. Solo que no me había dado cuenta. Es como una relación amor-odio por la ciudad. Me gusta que hay como un sentimiento de soledad en esta ciudad. Como que todos estamos solos. Es un trip así. Por lo tanto es como melancólico y es por ello que me acabo de dar cuenta que es como un poco interesante. Pero no lo había visto nunca, de no ser por personas que me lo han estado comentando. Personas que han estado fuera y personas que se encuentran fuera y han podido visitar la ciudad. Y ya mero llegó al Oxxo. Y ya mero llegó al Oxxo. Muy bien. He vuelto de donde andaba. Del Oxxo. Y... Les tengo que contar algo importante. Algo importante en referente a... A... No, no es cierto. Ya volví a donde venía. Y pues... Ya traigo mi Kawama. Y pues... Este es el primer día. Y entró un mensaje de alguien. Dos mensajes de alguien. Quiero comentar que... Eh... Que puedo ver lo que ustedes pueden ver a través del reflejo del lente. Y... A su vez... Ese reflejo se refleja en mis lentes. Y es como... Como un loop infinito. Que loco. Les quiero comentar que... El día de ayer... Eh... Pues conocí a la señora. Bueno, más bien me habló la señora. Que es la mamá de... El ruco Cagapalos. Del video... Antepasado. Fue muy chistoso. Porque fue nuevamente en el McDonald's. Yo estaba nada más ahí... Agarrando salsas. En la isla de Salsas. O... Sí, de aderezos. Y... La señora se puso al lado mío. Y agarró un vasito igual que yo. Y luego... Se sirvió... Una salsa. La misma que yo. Y luego agarró otro vasito. Y le echó la otra salsa. No... También yo hice lo mismo. Perdón. El caso es que... Ambos hicimos lo mismo. Y la señora me dijo riéndose... Te estoy siguiendo. Y... Yo le dije... Ah, sí. Vamos en la misma secuencia. Y... Ya nada más se rió. Y seguimos en nuestras vidas. Pero... Lo chistoso aquí es que... Pues esta señora ya quedó inmortalizada en un video. Y nuevamente queda inmortalizada esta historia en otro video. Y... Pues... Ya es una persona que... Que queda en la vida de otra persona. Y eso es importante. O... Eso es... Lo curioso de... Pues de estar vivo. Y... Conocer personas. Personas que ni siquiera quieres conocer. O que no crees que vas a conocer. Pero pues ahí se encuentran y ahí salen. Y pues eso es todo raza. Bien. 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 Bien.